Hey yo, hey, Steve, tu plan no va a servir, porque tengo mucho para dar ran, yo no sé del tiempo donde se jalaba Poxyran, hey Prima, te cambiaste el nombre, pero seguí teniendo el mismo club de fans. Más voy yo, no lo sabía, como ni cabida, yo tengo un club de fans, eso lo sabía, pero vos sos un power, encima de todo me tienen envidia. Hey, no sé qué me dicen que te envidia este pocón, no tienes fan, sino que este es el líder del fandom, así que no me venga a hablar tanto Danny Phantom, por eso no va a estar tanto fan toche pa' vos. Lo que me dicen estas zorras hoy me parece cualquiera, vos no sos chino, te queda apretada la visera, entonces explícame, si saben que son rameras, viendo estilo bueno, que a esto lo superas. Hey, no me superás, este es mi tiempo, sentíte bienvenido, yo en la calle como en la ronda me cuido, no es que soy chino, sino de que me sentía roto y la de las cosas de rap, porque hiciste un roto para un descocido, mi amigo. Esa vez, mi hermano, que con mi frital hago daño, no sé de qué es peor, si tu frital o tu, vos andas resentido por tu novia que se murió hace años, porque la verdad es que no tienes que ir tranquilamente, te la improviso. Hey, dices de la persona que se murió, que tanto, sabiendo que tu novia, tu mano, te está matando, así que no me venga a hablar, que ahí le queda chica la gorra, vos la camiseta y guay. Pega el loco, mira la cosa que me comí, cara de pajero y la cara de este, de que el padre Gracie es su niñero, tomatela, así de una voz rapero, en un freestyle demuestro que en esto estregó. Hey, yo no soy rapero, soy freestyler, la vida se me dio, hey, su novia se murió, la tuya ni siquiera nació, mi maravilloso, el milco tiene el flow, el hip-hop, lo tiro con dos y misis son, mis cositas para otra. Tu cara nació, tomó tu puto freestyle, esa es mi hermano, que en esto me voy con mis porches, así de una, así de una mi hermano, va a hablar de Manuela, no mi puta que te va a trabajar a la noche. Hey, hey, hablá de mi cara, miráte vos deforme, yo tengo cara fea, pero a vos parece que te piso un transformer, así que no te voy a hacer tanto, querés que te mate ahora solamente porque anoche andabas con él. Ultima, mirá tu cara, te juro que en serio es una molencia, tiene horrores y ortografía, sos una analfa bestia. Cuidado teniendo un estilo bueno en cada vez. Tiempo. Jurado, sepárense bien, jurado en 3, 2, 1. Cómo es ahí? Sale Elio replicando. Igual que antes, es replicando los 3. Igual que antes, es replicando los 3. ¿A quién votaste? A él, pete igual, es replicando. Un aplauso para Big Back, vamos, Big Back. Genio. Para hacerlo, para hacerlo, para hacerlo. A ellos, a ellos, a ellos, a ellos. ¿A quién le está votando a él? Pasa Big Back. Pasa lo mismo antes. ¡Marian! A que lo mato? Porque en serio yo no soporto. La Lucía Galán vino con pelo corto. Tomás de la locura y ven a la concha de tu abuela, sabiendo que siempre en tu cara se hagan posición. No sé que mierda me decís de un hombre que no conoce. No sé que me comparezco, o si no, que vos lo conozco. Sabiendo de que con esta rima yo te mato, gato. Sabiendo que adelante no hay una mujer sino tonto. Hey, escucha, yo me hice cargo, ahora te mato un bastardo. Termino con el pelo corto, pero tu estilo siguió de largo. Yo me encargo, nunca me tardo, así te sangro. Es puro ardor, escucha al negro como lo comparto. Malísimo, en esto yo cargo a todo el nivel, porque sabe que en tu carajo te entregó toda la crema. Entonces explícame cómo suena toda tan fluidez. Se puso tonto después de ser adicto a cucharera pa' tenés. Hey, porque vos da falta de calcio. Yo tengo pelo corto, pero vos menos onda que pelo lacio. Así que cerrá el orto, porque querés que te mate otra vez, porque magnífico así nivel. Hey, escucha como te supero, ves que soy un guerrero. Era pa' chimes, vos DJ Memo, un meme de raperos. Chupala, así me supero. No, 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 no. Estoy rapeando a tenero. Última vuelta. Voy a matarte, en serio. Algo aunque te moleste. Y vos tenés menos onda que un pelo de una mina en un pali de este. Chino de mierda. En serio, golpeo a mi izquierda. Tras la cuerda. A vos siempre está bien. Hey, ¿qué te pasa, rola? Cerrá la cola. No es mi culpa que vos no capté mi onda sonora. Así que son horas de irte ahora. Así que no te pido hacer tanto. Hey, quiero decir repetida solamente porque te dejé la cola partida, maniga. Hey, sigo yo. Hey, estoy buscando mi podio. No es por odio. Soy de China. Ahora tomas el jugo de Floripondios. Lo voy yo a demostrar con solo un microbio. Yo no pienso y eso es obvio. Tengo... ¡Tiempo! Jurado en 3... 2... 1... Pasa Mirko. Mirko Barco Barco.